...estamos en el restaurante Bachel en Madrid... ...y nos encontramos en la calle Rodríguez San Pedro número 2... ...bueno el concepto de Bachel yo siempre digo que es una cocina un poco sin regla... ...porque no nos apoyamos en ningún tipo de cocina en concreto... ...sino que es una cocina de mercado... ...tenemos un contacto muy directo con los proveedores... ...y vamos haciendo lo que nos va apeteciendo cada día más o menos... ...según lo que haya de temporada y que veamos en mejor estado... ...a partir de ahí vamos diseñando nuestro menú. Pues Bachel hace referencia a las típicas tabernas gaditanas, tabernas tazca... ...más que restaurante se puede decir que eran despachos de vino... ...donde los señores del barrio iban a tomarse la copita... ...un poquito, hace descripción en una taberna un poquito canalla y granuja a lo mejor. Pues os animo a todos a que vengáis al restaurante Bachel... ...porque yo creo que es un sitio perfecto para pasar un buen rato... ...no voy a decir que es el mejor restaurante de Madrid... ...porque no tenemos la infraestructura para que lo sea... ...pero un sitio pequeñito, muy coqueto... ...donde el trato al cliente es espectacular... ...y la comida, ya te digo yo, que no la vas a pasar por antes.